Antioquia, tierra florida, de poetas y diarrieros, de café y mujeres bellas. No sabes cuánto te quiero cuando arrullaba mi cuna, mi madre con sus canciones presentí con alegría, que ella entonces te quería. Antioquia de mis amores. Antioquia, tierra querida, de poetas y diarrieros, de café y mujeres bellas. No sabes cuánto te quiero cuando arrullaba mi cuna, mi madre con sus canciones presentí con alegría, que ella entonces te quería. Antioquia de mis amores. Siento orgullo en tus montañas, en tus valles y en tus ríos, en tus orquídeas de plata y en mi ancestro campesino, porque tuve la fortuna de nacer bajo tu cielo. Acunado entre bambucos, como yo te quiero tanto, quiero morir en tu suelo. Siento orgullo en tus montañas, en tus valles y en tus ríos, en tus orquídeas de plata y en mi ancestro campesino, campesino, porque tuve la fortuna de nacer bajo tu cielo. Acunado entre bambucos, como yo te quiero tanto, quiero morir en tu suelo.